Ahora sí Quiero una copa beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar Tú no debiste jugar, tu me tonto corazón Lo que hace yo, tu mi amor, te juro pronto vas a pagar No es tan triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará No es tan triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará Se marchitará Tiene una copa beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar Tú no debiste jugar, tu me tonto corazón Lo que hace yo, tu mi amor, te juro pronto vas a pagar No es tan triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará No es tan triste, no es brillante Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará Se marchitará Flora hermosa que algún día se marchitará Suena, niñalita, suena, niñalita Por una muera, déjalo dormir Flora hermosa que algún día se marchitará Música Gracias por ver el video